Estrella Estrella, tú sigues siendo mi estrella Gran persona, tú eres bella ¿Qué podrías ser sin ella? La estrella, la reina del firmamento Patrona del universo Aureola del espacio La rosa de mis encuentros Estrella dulce y callada Te vas en las madrugadas Tus luces anacaradas Surgen siempre De la nada Tú serás siempre mía No conozco más estrellas Que la que llegó a mi vida Aquella noche tan bella Siempre estalla en el cielo Protegiendo mi sendero Y yo aquí abajo en el suelo No solo te amo Te venero Es que vi es la mía ¡Suscríbete al canal! Estrella dulce y callada, te vas en las madrugadas, tus luces anacaradas, surgen siempre de la nada. Tú serás siempre mi guía, no conozco más estrellas, que la que llegó a mi vida. Aquella noche tan bella, siempre estalla en el cielo, protegiendo mi sendero. Y yo aquí abajo en el suelo, no sólo te amo, te venero. Estrella dulce y callada, te vas en la madrugada. Estrella, tus luces anacaradas, surgen siempre de la nada. Estrella, tú sigues siendo mi estrella.